El pesimista es el que siempre elige Todo lo peor, todo lo negativo Una cosa es increíble No ve nunca lo positivo que puede existir en la vida Ahora fíjese Cuando uno ofrece una opción o una posibilidad Una oportunidad para elegir Entre dos cosas negativas Dos cosas que realmente no dan ningún sentido El optimista que hace Tiene una opción de elegir De dos cosas negativas ¿Qué hace? Elige las dos cosas negativas No hay opción, elige las dos De esta manera siempre piensa Todo negro Todo exagerado Todo negativo Todo fracaso No es saludable Entonces sabe que es una cosa que va contra salud O ni razonable De creer siempre que todo va a ser mal ¿No? Y todo es negativo Entonces no es así la vida Pero Tiene su mentalidad Ya te ha decidido Usted pasa así ¿A dónde termina? Termina con psiquiatria ¿No? No tiene paz, no tiene tranquilidad Además No es algo lógico ¿Sí? De pensar Todo es negro Es verdad Es verdad El pesimista siempre piensa Todo es negro ¿Usted sabe bien? No es así La realidad de la vida Por eso Es importante ¿No? Y buscar La forma de Resolver las cosas Por ejemplo ¿Sí? Uno piensa El sol hace mal Entonces ¿Qué pasa? Sabiendo que sin sol No existe nada en la tierra Ni una planta Quiere vivir En una tumba Oscura ¿Logra algo? No logra nada Ahora vamos al otro lado Pesimistas Ya terminamos Optimista es Aquel que siempre busca Razones saludables Alegría y la paz Que trae buenas ondas Aunque ve que las cosas son difíciles Siempre tiene buenas ondas Para encontrar Mejor de la vida Yo muchas veces comparo Optimistas Como mariposas Mariposas que van buscando miel En las flores Polen Hace polen Hace miel Disfruta la vida O abejas O abejas que busca polen Y miel Y enriquece la vida De muchos Optimista Tiene capacidad De ser una abeja Que sabe producir Con el tiempo que necesita Que el tiempo permite También para disfrutar El tiempo Que no te permite Para disfrutar la vida Abejas son así Tiene panel lleno Para encontrar Mejor camino de la vida Piénselo bien En qué categoría Te ponen En esta vida Optimista O pesimista Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Haga así tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos deje caer La tentación Liberarnos del mal Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hasta siempre